El titular de Desarrollo Social del municipio de Tlanepantla, Luis Manuel Orihuela Márquez, nos brinda la oportunidad de charlar en sus oficinas, ubicadas en el Palacio Municipal, desde donde se aprecia la Plaza Gustavo Vaz con todos sus ajetreos, los cuales no distraen a este joven funcionario de sus importantes deberes. ¿Quién es Luis Manuel Orihuela Márquez? Yo nací en el Distrito Federal y desde los tres años vivo en este hermoso municipio de Tlanepantla con mis padres en Rincón del Valle, ahí tuve la oportunidad de crecer, de vivir por más de 34 años hasta que me casé. Mi papá José Luis Orihuela Tellez, mi mamá Melinda Márquez, mi mamá, bueno, pues ama de casa, mi papá, pues también, al igual que un servidor, siempre se ha dedicado al servicio público. Estoy casado desde hace ya casi más de dos años con Erika Sánchez. ¿Cómo fue su interés por la política? Bueno, desde que tengo uso de razón, siempre me ha interesado el tema de la política. Desde diez, nueve años que iba yo en la primaria, me daba mucho la atención. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de acudir a Un Grito, desde ahí sentí que me interesaba mucho el tema de participar en la política, en el servicio público, ya en la secundaria preparatoria. Decidí dedicarme a la política y precisamente uno de los objetivos fue buscar siempre una carrera o estudiar algo que me pudiera llevar a desarrollarme en esta importante actividad. Y desde los 18 años decidí afiliarme al Partido Revolucionario Institucional en el año del 94. Precisamente estoy cumpliendo en este verano 20 años de ser militante del PRI. Y bueno, la política la considero el medio para poder realmente tomar decisiones, para realmente poder hacer algo por el país de manera directa. ¿Es un militante que está en las buenas y en las malas en el partido? Así es, en las buenas y en las malas. Creo que a mí me sirvió crecer en la oposición. Fui PRIista a partir del 94. Me tocó prácticamente estar en la primera derrota del PRI en el municipio, en el año del 96. Yo ya participaba y me tocó la primera pérdida de la presidencia de la República en el año 2000. Y bueno, independientemente de eso, nunca tuve la duda de salir del PRI. ¿Cómo se siente el sabor de la victoria? Yo creo que cualquier victoria siempre llena de satisfacción, de orgullo. Sobre todo cuando uno participa o tiene incidencia directa o tiene una responsabilidad en esa tarea dentro de una campaña o dentro del proceso que vive un partido político. Realmente el haber vivido en oposición hoy me permite ver la política sin soberbia. El siempre recordar por qué perdimos, qué factores produjeron que el partido perdiera. Y esto es algo que no podemos olvidar. ¿Cómo desempeña su cargo actualmente? Hoy tengo la gran oportunidad de ser director de desarrollo social, sin duda el área más noble del municipio, el área que tiene la responsabilidad de coordinar programas sociales, pero sobre todo un objetivo muy claro que es el combate a la pobreza y que es la inclusión de los grupos vulnerables. ¿Cómo visualiza Tlanepantla en un futuro? Tlanepantla ha sido siempre vanguardia. Tlanepantla es un centro del Valle de México, líder en materia económica, en materia social, política, inclusive religiosa. Hoy si recorremos Tlanepantla vemos cómo en pocos metros se están construyendo muchísimas cosas, plazas, centros, parques tecnológicos. Y creo que esa es la visión que viene Tlanepantla. ¿Cuál es la importancia de la familia? Es un valor fundamental, es tu sustento, es tu base. Creo que el respaldo de la familia es fundamental. Y bueno, pues ya espero que en un futuro próximo ya poder también tener hijos y poder seguir construyendo, ir ampliando la familia, el núcleo familiar. ¿Cuáles consideras que son tus fortalezas como ser humano? Bueno, pues yo creo que me considero una persona sensible, muy directa, de mucho diálogo y contacto con la gente. La verdad es que son pocos los momentos que me encuentro en esta oficina. Me interesa mucho siempre tener la convivencia, el poder, la retroalimentación constante de los ciudadanos en campo. ¿Cuáles son tus debilidades? Bueno, seguramente tengo varias. Una de mis debilidades más evidentes es la comida. ¿Cuál es tu pasatiempo? Me gusta mucho leer, me gusta mucho el fútbol, soccer. Soy aficionado del Toluca. Y también me gusta practicarlo. Cuando se puede, lo practico. De manera informal, obviamente no, nada profesional. Y también me gusta mucho ir al gimnasio, hacer ejercicio, sobre todo lo que es cardio. ¿Qué personaje te hubiera gustado ser? O sea, me gusta obviamente en México, yo creo en la ideología juarista. Benito Juárez considero que fue un ícono en la historia de México. A nivel internacional, bueno, pues me identifico mucho con la lucha que llevó a cabo Martin Luther King en Estados Unidos por la discriminación. ¿Cómo te ves en el futuro? Sin duda me visualizo dentro de la política, del servicio público. En cualquier actividad de servicio público, ahí me identifico, ya sea en la atención pública, en actividades políticas, en mi partido, en cualquier oportunidad que se tenga, vamos a seguir en esto. ¿Algo que desees agregar? Agradecer la oportunidad de poder platicar con este importante medio. Y sobre todo porque no estoy tan acostumbrado a hablar de cosas personales y realmente esto, me ha gustado mucho esta experiencia. Tengo entrevistas muy seguido sobre los temas que hacemos, los temas que hacemos en la Dirección General de Desarrollo Social. Constantemente tengo entrevistas de ello, pero bueno, muy pocas veces nos entrevistan para preguntarnos acerca de lo que hacemos. Si quiero dos bebés, es mi inspiración tener dos hijos, pero bueno, queremos que sea pronto también. Eso me lo preguntó Yola.